7.53 y hablan los gobernadores y por supuesto que en nuestro aniversario invitamos a personas muy especiales y hasta ahora saludamos al gobernador del Guaviare Eider Palacio, quien nos ha acompañado y quien ha aceptado pues esta invitación. Gobernador, muy buenos días y bienvenido. Buen día Laura, saludar muy especialmente a toda la comunidad del departamento del Guaviare, una alegría enorme compartir con ustedes este cumpleaños número 24, mis más sinceras felicitaciones para usted obviamente que tiene todo el trabajo y el liderazgo en esta importante emisora para todo su equipo y los que han estado durante tantos años y como no recordar a Gabriel, a doña Pilar que fueron los que han trabajado durante tantos años al servicio de la comunidad porque eran como los que nos permitían, recuerdo mis inicios en la política y a todos los presidentes de juntos, era como la emisora comunitaria de todos los tiempos, así que de verdad que mis más sinceras felicitaciones. Ese trabajo social que hemos venido haciendo, bueno vamos a comenzar esto abriendo el baúl de los recuerdos, le parece, mire nosotros hemos hecho esa recordar, una foto importante y miren ustedes el recuerdo que nos encontramos justamente del gobernador Eider Palacio, hace cuántos años fue esto, eso fue en el estudio de Marandúa Estéreo en esa época, mire las cámaras todavía no tenían el foco, aquí estaba acompañado de alerta, que también venía mucho por esa época a nuestro departamento, ya lo vamos a compartir, miren esto, ahí se ve un Eider Palacio muy joven, gobernador, ¿ustedes acuerdan de esa foto? Niño, ahí parece un niño, todavía, todavía parezco un niño, con la única desventaja que ahí tenía pelo, la única diferencia. Año 2003, cuando yo era administrador del kiosco Brisas del Sibonay en el municipio del Retorno, que traíamos bastantes artistas para deleitar a la comunidad, y sí, Marandúa era la emisora de informar sobre todos los eventos del departamento del Guaviare, y obviamente en el Retorno siempre hacíamos la publicidad de nuestros eventos en Marandúa, trajimos alerta a varios artistas de Sábado Felices, en esa época había una novela muy bonita, no sé si Gabriel recuerde, una Gavilanes, ¿cómo es? Pasión de Gavilanes, y trajimos a la cantante Pasión de Gavilanes, que era toda bonita. También, también, la historia del Guaviare también es la historia de Marandúa, y mira, usted ha hecho parte también de esa historia, gobernador. Hoy hablemos de esos temas y esas gestiones que ustedes han venido realizando por el departamento. Bueno, después de esta temporada, digamos, política, ya se ha acarmado un poco la situación a nivel nacional para poder continuar con esa gestión. ¿En qué ha estado usted en estos últimos días? Bueno, sí, gracias a Dios ya pasaron las elecciones. Felicitar nuevamente a los dos parlamentarios electos por el Guaviare, a Alexander Quevedo, del Partido Conservador, y a Alexander Bermúdez, del Partido Liberal. Ah, también felicitar a William Aljure, que salió por la CITREP, pero que tenía la fórmula en el departamento del Guaviare, y que aquí sacaron, gracias a Dios, esa credencial es sur del Meta, Guaviare, y precisamente en los municipios donde tenemos esa alianza con nuestro hermano departamento Juan Guillermo Zuluaga, el departamento del Meta, y con los municipios de Mapiripán, Concordia, Puerto Rico, Vista Hermosa, Mesetas, Macarena, donde hemos compartido pues tantas gestiones, donde estamos desarrollando proyectos de siembra de cacao, son 350 familias en el sur del Meta y 150 familias en los municipios del Guaviare. Los proyectos de energía que estamos llevando a cabo en red eléctrica, en los diferentes municipios del sur del Meta y en el Guaviare. Entonces, esa circuncisión especial, ese representante de la Cámara también va a ser muy importante, va a ser fundamental para la gestión. O sea que, felicitaciones a los tres parlamentarios. Sí, esperamos que esas tres credenciales vengan a sumar justamente esos esfuerzos y esas gestiones que desde ya se han venido liderando. ¿Cómo está usted, digamos, en ese sentido, gobernador, con los dos representantes que quedaron? ¿Hay disposición para seguir trabajando, digamos, en jalonar más recursos, jalonar más proyectos? Sí, claro. Nuestro pensamiento es que la unión hace la fuerza, que el Departamento del Guaviare, en la medida que tenga madurez política, ya pasaron las elecciones. El éxito de los grandes departamentos como Antioquia, Cundinamarca, la bancada de la costa, es que una vez pasan las elecciones, todos se unen con un fin común, sabemos que el fin común es la paz, el progreso y el desarrollo del departamento del país en esos sectores y obviamente aquí en el departamento del Guaviare. Entonces, las muy buenas relaciones, ya he tenido la oportunidad de felicitar a todos los representantes personalmente y seguramente aquí continuamos abanderando todos los proyectos del departamento del Guaviare. Así que me place manifestar que es una alegría enorme que las elecciones fueron claras, transparentes, con muy buena seguridad y todas las 205 mesas entregaron la información rápidamente. Entonces, el Guaviare cumplió una fiesta de la democracia excelente y yo creo que eso nos permite hoy decir que a nivel nacional quedamos muy bien ranqueados con todo el trabajo que se hizo y con una muy buena cordialidad con los representantes selectos. Y se confirmó que el Partido Conservador sigue siendo un partido líder aquí en la política. Con muy buena votación, 2 mil votos por delante. No, exacto, 2 mil por delante y 12 mil votos en unas elecciones a la Cámara de Representantes que pocas veces se ven. Sí, cerca de 2 mil 300 votos saca el glorioso Partido Conservador. Además de ellos, 12 mil 951 votos en el escruturio final creo que supera los 13 mil votos, pues porque a veces alguna información los votos al final sale el resultado, más de 13 mil votos. Y eso permite hoy decir que los alcaldes del municipio de Calamar de retorno y que todos los equipos de concejales, diputados vienen adelantando una muy buena gestión. Y considero yo que las dos listas tenían muy buenos candidatos y que el Partido Conservador logra una muy buena unión, donde se consolida una muy buena propuesta y sale, pues, victorioso el representante Alexander Quevedo, que venía haciendo una muy buena gestión acompañando a mi gobierno. Y pues eso nos permite decir que la gente tal vez reconoció el trabajo que se viene adelantando, pero obviamente las responsabilidades aún son mayores y tenemos dos años para, de la mano de todos los representantes de la Cámara, demostrar de que este gobierno de soluciones a su servicio puede continuar ayudándole a la comunidad. La política es el arte de servirle a la comunidad y nosotros somos electos para eso, para prestar un servicio. En este momento, entonces, digamos que quedan esas buenas relaciones, consolidado un partido conservador, que había pasado por unos momentos ahí como, digamos, difíciles el año anterior. ¿Hoy ya tienen mucho más claro también el panorama para lo que viene, digamos, hablando políticamente? Bueno, recuerden que los que pueden hablar de política son los... Ah, no, pero usted hace parte del Partido Conservador, desde el Partido Conservador que lo ha apoyado y que ha estado con usted, gobernador. Esa es la pregunta. Yo considero que nos quedan dos años de gestión al servicio de la comunidad, que tenemos que liderar la unión de las dos corrientes políticas importantes, que el representante Alexander Quevedo debe tener una muy buena amistad, una muy buena unión con el equipo del representante Alexander Bermúdez, y ahora el tercer parlamentario, entonces, William Aljure. Lograr una muy buena gestión es lo que nos va a permitir que en el año entrante puedan, se puedan iniciar contiendas electorales con fuerzas políticas, pero lo que yo siempre he manifestado, el Departamento del Gobierno no se puede dar el lujo de estar en discusiones de partidos, sino tiene que estar en el lujo de discutir políticas públicas que le permitan llevar progreso y desarrollo al campo, políticas en desarrollo en cuanto a educativo, desarrollo energético, desarrollo vial, y son varios temas que hoy la comunidad requiere soluciones y eso es a lo que nos vamos a dedicar estos dos años que nos quedan de gobierno. Señor gobernador, estuvo usted muy juicioso esta semana en reunión con dos alcaldes, lo vimos con el alcalde del Retorno y el alcalde Calamar, allá afuera, haciendo sugestiones, ¿qué estaban haciendo?, ¿cuáles fueron esas reuniones?, ¿con quiénes?, ¿y qué fue lo que se proyectó para el Guaviare? Bueno, vienen sorpresas interesantes que el transcurso de esta semana y la semana entrante les vamos a estar dando muy buenas noticias al Departamento del Guaviare. Consolidamos dos proyectos que prefiero no ser, dicen que en la puerta del horno se quema el pan, pero aspiro antes del viernes, la prudencia antes de la semana entrante. ¿Qué es la tecnología, desarrollo, vías? Un proyecto muy grande de energía, grandísimo para cerca de mil familias y un proyecto que va a beneficiar una de las vías turísticas del Departamento del Guaviare. Entonces, la semana entrante, antes del viernes, espero estar contándoles la buena noticia con la bendición de Dios. Eso es lo primero. Nos cuenta la noticia. Lo segundo, a través del Ministerio de las TICS, nos reunimos con los dos viceministros, uno, el de tecnología, el que tiene que ver con todos los temas de entrega de computadores, los análisis que se le han hecho al programa donde se entregaron las sincar y una muy buena noticia que se está gestionando a nivel nacional, que se está gestando, que aspiramos que en los próximos días se consolide, que es no solo entregar sincares, no solo entregar computadores, y más de las cerca de 3 mil tablas que hemos entregado, como gobernador, además de eso vamos a entregar 5 mil tablas más, vamos a entregar otros computadores, una gestión importante que hemos venido liderando, que a propósito, programa que generó tanta polémica en... A nivel nacional. Ese es el mismo programa que en otro departamento fue, digamos, el del escándalo por los 70 mil millones de pesos. Exacto. Acá, afortunadamente, en el Guaviare nos fue bien. Exactamente. Nosotros somos tan bendecidos, gracias a la oración y gracias a Dios, y a las oraciones de todas las iglesias cristianas, católicas, que en nuestro departamento, que solo le habían asignado 73 antenas, logramos consolidar con la anterior ministra 209 antenas, pero más bien llamados como centros de tecnología, centros TIC, donde usted puede hacer todo el tema de Wi-Fi y educar a nuestra gente, pero además de eso, las llamadas de voz. Esas 209, pasamos de 73 a 209, no están incluidas en el contrato nacional, en eso somos muy bendecidos. El contrato de aquí se lo ganó la empresa, claro, y la empresa Bonn. Entonces, quedamos con el compromiso de que esas 209 antenas se van a estar entregando antes de la ida de nuestro presidente Duque, que ha sido un hombre que le ha invertido demasiado al Guaviare, que nuestra gestión, con el acompañamiento de los representantes de la Cámara, ha sido excelente, y eso permite hoy decir, ejemplo, el tema del Ministerio de las TIC, fue con David Pulido, al cual expreso mi cordial saludo, un hombre que tal vez nunca habló a las emisoras, pero que se paraba en el Congreso y que allá en los ministerios, porque pues, y desde ya le digo a los congresistas, no es hablar en las emisoras, es a levantar la mano allá en el Congreso, la República de hablar, y yo sí le pido a los medios de comunicación que sean muy responsables en eso. Tienen que hacerle seguimiento, no a que hablen aquí en Marandúa, o que hablen en las otras emisoras, hacerle seguimiento, es a que hablen allá en el Congreso. Qué bueno que ustedes se conviertan en veedores de los dos parlamentarios, y que cada que un parlamentario alce la mano, y ojalá por mes le hagan el análisis, y si no alza la mano, definitivamente no. Vamos a poner acá como un listado de asistencia, venga, ¿qué hizo? ¿Qué hizo este mes en el Congreso? ¿Dónde se paró? ¿En qué ministerio estuvo? Claro, es muy buena esa. Eso, no que habla en la emisora, sino que hizo en los ministerios. Así es. Entonces, le agradezco al doctor David Pulido, que es importante esa, e interesante la gestión que nos ayudó, pero además de ello, primero que antes de irse el presidente, ya se van a inaugurar, que se entregan antes de irse el presidente, antes de agosto. 209 antenas. Instaladas. Instaladas. Pero que antes de agosto ya se han puesto en servicio más de la mitad, y que antes de finalizar diciembre se completan las 209 puestas en servicio. Otra gestión importante, que la solicitaron los alcaldes de Retorno y Calamar, el tema de la televisión gratuita para las comunidades campesinas, no sólo el DirecTV, no sólo lo que se hace a través de Movistar, o de las diferentes empresas que prestan el servicio de televisión digital, sino también el tema de que se instalen las antenas en el departamento del Guaviare, que se preste el servicio las TDT, que eso es fundamental. Y el programa, que continúa el programa de las entregas de los computadores, que en las cuales se va a hacer un lanzamiento importante en el departamento del Guaviare, de todas las sedes educativas que hemos logrado llegar con computadores, y el programa de las tablets, que a propósito, el programa de las tablets para la comunidad del departamento fue un proyecto que gestionamos con la anterior ministra y no fue por las TIS, fue por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, un proyecto de cerca de 3 mil tablets que generó como mucha envidia en la campaña y que muchos querían hablar de esa gestión. No, es una gestión directamente del gobernador Heider Palacio que además también logramos hacerla para el Bichada y otros departamentos. ¿Con la ministra entonces Mabel? Con la ministra Mabel Lara que fue compañera, Mabel Torres. Sí, Mabel Lara es otra, la periodista. La que se llamó. Mabel Torres que vino al gobierno y que la atendimos muy bien y que fue compañera de estudio de Diego Iskey que fue una amistad que entrelazamos pero como el proyecto es tan bonito pues algunos quisieron darle otro manejo. No, señores, en campaña no lo dije porque yo tengo que ser respetuoso y así como tengo que aclarar bastantes gestiones que hemos hecho pero esta en especial. En estas campañas nos salieron una cantidad de padrinos. No, ni cosas. O sea, usted lo que le hace falta es, mejor dicho, tiene muchos amigos en el Senado. Y los tengo, gracias a Dios y los tengo. Y los tengo y por ejemplo Pero todos esos que vinieron aquí todos esos que estaban por acá en España. Recuerden que la comisión quinta tiene que ver con los temas energéticos. Yo sí soy muy amigo de Didier Lobo pero en la comisión dos proyectos que se están ejecutando del departamento del Guaviare esa gestión nos acompañaron los representantes de la comunidad. Más de diez presidentes de junta y ellos nos acompañaron y saben en esa época hicimos esa gestión con la senadora Maritza Martínez que es parte de la comisión quinta pero que también nos sentó en esos momentos e hicimos amistad con la doctora Daira con la doctora Nora García que hoy sale su hijo Marco Daniel el electo senador con el senador Didier Lobo y con otros senadores. Entonces ahí tenemos una cordial amistad con muchos senadores. Y con diferentes proyectos tenemos acercamiento con diferentes amigos que gracias a Dios han prestado su cordialidad su carisma y han puesto su credencial al servicio del departamento. Muchos me los ha presentado el senador Samin Mered en el ánimo de que la gestión a veces se le está ocupada entonces lo que lo acompañan a uno o a otros senadores pero es importante resaltar esa labor. Y ejemplo en este de las TICS de la ciencia y tecnología de las tablets no tienen nada que ver ningún senador ningún representante ninguno solo la gestión y la gran amistad que teníamos con el gobierno nacional con el presidente Duque que nos hizo la gestión y aquí estuvo nuestra ministra Mabel y que logramos entregar y que de ese mismo programa vamos a entregar cinco mil tablets más para todo el departamento del gobierno. ¿En cuánto tiempo van a estar entregando? Aspiramos a estar entregando un máximo después de que entren de vacaciones los niños o sea antes de que se vayan o que entren de vacaciones para los niños de quinto hasta el grado décimo entonces es una tarea fundamental que vamos a ampliar. Sobre todo porque les da mucho acceso a la tecnología que hoy vamos a contar una historia de dos niñas que clasificaron en un programa virtual de la NASA y que justamente dicen la tecnología la informática la robótica todas esas cosas necesitamos que nos sigan apoyando. Ingrid tiene pregunta. Esas tablas van directamente a los chicos como tal y se la regalan o son condonados ¿Cómo es la metodología? Recuerde que nosotros debemos de beneficiar son las instituciones educativas entonces se le entrega primero al rector luego el rector hace un acta de entrega al profesor director de recursos y a los niños matriculados para que los niños por eso las estamos dando de quinto a décimo para que los niños las utilicen mientras son útiles la tecnología los computadores las tablets los celulares no tienen de vida útil más de dos años entonces se le entrega y a la medida que se va dañando la va entregando al colegio pero pues es para que ellos la utilicen para que se la lleven para la casa para que compartan con ellos para que exactamente además que tienen una tecnología que trabajan en las casas y si no hay wifi cuando llegan a un punto de wifi ellos automáticamente pueden verificar la información los profesores cuántas horas se trabajó y se carga toda la información que hayan hecho en casa entonces es un muy buen programa que nos permite obviamente entregar a la institución educativa pero es para el servicio de los jóvenes del departamento del gobierno por eso se entrega de quinto a décimo para que lo usen en ese tiempo para que lo utilicen uno o máximo dos años los niños porque es la vida útil de un equipo como estos gobernador hay un tema también muy importante y ustedes lo han venido haciendo y es el tema de las residencias escolares ya de cierta manera lo hemos hablado con el secretario Luis Carlos Granados la alimentación hasta cierto punto está garantizada pero el tema de la infraestructura esas necesidades que muchos en zonas rurales están pidiendo ¿qué ha pasado con esa gestión? hoy tenemos dos contratos uno para un programa de los refrigerios de alimentación escolar garantizado todo el año dos mil veintidós y el otro contrato para los internados las residencias escolares garantizado hasta mitad de año del dos mil veintitrés en la alimentación el tema de la infraestructura educativa en dormitorios escolares yo creo que ha sido el mayor reto es una estrategia con el fin de prevenir la exerción escolar combatir el reclutamiento forzado y garantizar mayor cobertura y mayor calidad a los alumnos del sector rural del departamento del Guaviare y en este gobierno de verdad que ha sido uno de los retos más grandes y les puedo decir y pues aquí nuestra periodista que es tan cercana a la zona nuestra periodista rural lo puede certificar miren nosotros terminamos y entregamos el año pasado Cerro Azul con el presidente el dormitorio escolar de Cerro Azul dotado y entregado a la comunidad entregamos la carpa con el presidente de la república que nos entregó dormitorio escolar a través de la embajada americana y nosotros entregamos y hicimos adecuación y mejoramiento y dejamos la infraestructura nueva prácticamente en el colegio de la carpa entregamos finalizando año el internado de Picalojo entregamos el internado del dormitorio escolar para las cerca de 80 niñas dotado con baños espectacular en el corregimiento del capricho entregamos no hemos entregado el de las damas de hecho no hemos tenido la oportunidad de entregarlo pero ya está terminado el día de ayer mi secretario entregó la cristalina esa infraestructura los niños dormían en uno de tabla estos días vamos a mostrar un video dormían en uno de tabla donde se llovía este es el de la vereda la cristalina que pertenece hoy al municipio de Calamar el día grande con agua potable con todas las condiciones que exigen los dormitorios escolares usted puede mirar la construcción de tabla que hay en la parte de atrás así era el dormitorio escolar y así es en todo el departamento de la gran cantidad de dormitorios escolares nuevos que estamos haciendo estamos construyendo el día de hoy voy a ir a el corregimiento el caserío de La Paz allá también vamos a entregar una infraestructura totalmente nueva para 80 niños dotada que nos va a permitir que esos niños del río de toda la zona de la cuenca del río Inírida allá los que vienen en Salto Gloria La Paz Caguay puedan tener también una infraestructura de calidad bonita porque nuestros niños se lo merecen y pues obviamente necesitamos garantizarle todas las posibilidades pero no sólo ellos estamos construyendo gracias con el gobierno nacional en Colinas uno que aspiramos a estar entregando los próximos meses en Guacamayas otro en Tierra Alta otro todas esas infraestructuras son con el mayor respeto digamos nuestra comunidad rural pero siempre con el sentimiento de que a través de la educación es que se vencen pues todas las desigualdades aspiramos en los próximos meses estar dando inicio nuevamente a el internado de mujeres dormitorio escolar también en la vereda Las Damas en Calamar otro en Barranquillita estar dando inicio en Barranquillita otro en Lagos del Dorado allá en Miraflores y otro en Morichal Viejo o sea que le estoy hablando de más de 15 dormitorios escolares en un tiempo récord inversión de nuestro de nuestro de nuestro gobierno y nos da tanta felicidad y tanta alegría hablar del tema educativo que nos permite generar calidad a nuestros alumnos Eso le quería preguntar los recursos en estos dormitorios que usted nos está contando ¿de dónde vienen? Es una articulación que hicimos con el gobierno nacional nosotros construimos con los recursos de el departamento alrededor de seis de todos los que le he hablado y el gobierno nacional nos construye los otros es una articulación donde hay un compromiso actas firmadas donde nos presentamos a convocatorios entonces manifestamos que nosotros financiamos con ejemplo en este caso que son 16 nosotros ponemos seis y ellos nos construyen 10 recuerde que las visitas de nuestra ministra de educación de la amistad y la cordialidad que tenemos con ellos haber ganado durante dos años consecutivos el premio a alimentación escolar y el premio a la alternancia y todo el tema de las inversiones que hemos hecho con PAE y que hemos hecho con tecnología con las tablets y el acompañamiento que hemos hecho recuerden que tuvimos alrededor de dos mil quinientos hogares que le llamamos internet gratuito a las casas todas esas estrategias permiten hoy que el gobierno nacional se hubiera comprometido con nosotros y nos hubiera ayudado con esa gestión pero vienen más que en los próximos días les estaremos comunicando que bueno que bueno que se abran esas gestiones y tiene pregunta gobernador estuvimos precisamente en Cachicamo conociendo la problemática del puesto de salud donde ya está a punto de colapsar porque se dañaron todo el techo lo tienen dañado los vidrios rotos el abandono de no hay médico se habla de una población de 22 veredas más o menos cinco mil personas y es allí donde el defensor del pueblo también habla de traer un médico llevar un médico no solamente el médico sino los medicamentos para esas zonas tan alejadas como Cachicamo y la libertad desde la gobernación que se puede hacer para que esto se haga y se cumpla me da tanta alegría que me haya hablado de salud de uno de los temas más neurálgicos que hoy tiene el departamento del Guaviare que hoy nuestro hospital y me saludo saludo muy cordial a la jefe Oveida y al hospital de San José del Guaviare cumple 26 años también que hoy también es aniversario hoy están de aniversario miren mi promesa grande fue dar soluciones en muchos temas cuando llegamos a la gobernación les debían a los empleados más de cuatro meses a los especialistas y a los contratistas más de seis meses y nuestra propuesta fue garantizar que a la gente se le pagara para que trabajara con amor para que trabajara con compromiso una persona que no tiene cómo alimentar a sus hijos que no tenía cómo llevar el alimento a su casa y que ya no le fiaban en ningún sector o que tenía que vender sus sueldos pues no llegaba contento a trabajar hoy creo que esa ya no es la excusa que hemos cumplido a cabalidad nuestra palabra que eliminamos la burocracia de los hospitales y eso nos ha permitido garantizar que los salarios de nuestra gente se pagan con puntualidad y jamás me ven a mí allá en el hospital pidiendo ni un empleo ni cargando las OPS o las nóminas para que se saturen financieramente esas empresas entonces han funcionado vamos trabajando pero les tengo que decir lo siguiente el hospital de San José que hoy cumple los 26 años que feliz aniversario entre más servicios preste mayores ingresos tiene y eso nos ha permitido generar una estabilidad económica pero la ESE de primer nivel que desafortunadamente no tiene los mayores ingresos que ellos tienen un servicio por capitado que le paga la nueva EPS pues no tiene la solvencia económica la EPS no es una empresa que empresa es la actividad económica que genera utilidad pues esta empresa no está con todo el tema de salud a nivel país no está no tiene la capacidad de generar digámoslo así con los oficios que presta recursos y eso va en detrimento de la prestación del servicio en algunos sectores y es por eso que se han tenido que recoger porque se hizo un programa de saneamiento fiscal pero que obligaba a reducir nómina en algunos sectores y eso se recogieron médicos de diferentes sitios pero lo que más hemos logrado y le hemos pedido el favor a Diana es que tenemos que garantizar médico y el capricho y un médico a Diana la nueva gerente que de propósito es una mujer de la EPS de primer nivel y que tenemos que garantizar un médico al menos compartido para la carpa capricho y cachicamo dos días en cada sector dos o tres días en cada sector para poder atender esa comunidad y es una de las tareas que estamos tratando de liderar para que este año se nos permita además de ello también para Boquerón Charras es fundamental los médicos en ese sector rural que son como los más alejados y tenemos que buscar las posibilidades mire ustedes no saben la S no debería llamarse como empresa sino una organización social porque todo lo que hace prácticamente es social tener promotores tener pero eso no lo social no genera ingresos es como si usted tuviera ejemplo los monitores de cultura hay que tenerlos para capacitar a nuestra gente pero no genera ingresos entonces desafortunadamente es el problema que ha tenido la S de primer nivel que por más que oferta ingresos no tiene mayores ingresos pero ahí nos estamos jugando digamos así la cabeza respetando viene una reestructuración que va a permitir no sacar gente sino una reestructuración donde se le van a ampliar más funciones algunos de los bueno valga la redundancia de los funcionarios pero garantizando poder ampliar más horas de trabajo más más atenciones a muchas más personas con el fin de que un médico los podamos desplazar a los diferentes sectores rurales permítame gobernador que es que en ese tema de la de ese programa de saneamiento que es lo que hemos venido nosotros acompañando también en la S de primer nivel desde hace ya varios años contando que el riesgo de una liquidación el riesgo de una intervención es muy alta y sobre todo pues de que de que se liquide quedarían muchas personas sin empleo pero esa parte social que usted habla y ese trabajo que ellos hacen también lo venían haciendo con las comunidades indígenas y hoy hablamos de la crisis que vive en la comunidad nunca gobernador justamente porque lamentablemente el estado se ha quedado corto en llegar hasta allá para llevarles esa salud hoy hablamos de un brote que está los tiene amenazados los tiene preocupados ellos hoy están pidiendo justamente esa intervención y sabemos que la S de primer nivel dice pero es que a mí nadie me paga eso porque no hay recursos no podemos seguir prestando unos servicios porque no somos viables financieramente pero entonces qué hacer en ese caso desde la gobernación desde la Secretaría de Salud Departamental para poder garantizar que no solamente van hasta allá sino que ellos reciben una atención oportuna mire precisamente da usted en el punto de en el punto clave en cuanto a la atención de la S se le presta el servicio a las NUCAT pero el gobierno nacional sacó una legislación que los NUCAT no deben de ser atendidos con la legislación especial sino a través de las de una afiliación a una EPS se amplían los beneficiarios pero no le pagan más a la S ejemplo en estos momentos por atender a los NUCAT no le pagan pero se hace el servicio social ellos están prestando las brigadas han hecho bastante brigadas y estamos llegando con toda la atención en articulación con la alcaldía de San José con médicos con medicamentos que no va a poder cobrar a la S porque no hay forma de cobrar porque el gobierno nacional así lo dispuso mediante la legislación nacional pero que la S lo hace y los atiende con mucho gusto la Secretaría de Salud las dos secretarias de salud la departamental y la municipal están haciendo las atenciones y vamos a iniciar a llegar con cultura con deporte para mirar cómo atendemos y además de ello seguramente en estos momentos pues controlar la enfermedad que está pero prácticamente todo se hace a través de voluntad de gestión de apoyo de los recursos de los ingresos que tienen algunos funcionarios porque es más una labor social que una labor comercial y usted sabe que la empresa que no cobra que no cobra sus servicios pues seguramente está condenada al fracaso a perder y es inviable pero gobernador ¿qué pasa con esa gestión? y lo decimos porque siempre hablamos de los NUCAG y decimos es que la plata está en el ministerio la plata está en el ministerio lo hablábamos en el debate con los candidatos a la Cámara de Representantes y le decíamos que tal vez esa es una de las prioridades que tiene el departamento del gobierno hoy lo decía el mismo representante actual Alexander Bermúdez decía es que mire ya el ministerio del interior sabe pero ha faltado voluntad de parte del gobierno nacional para poder gestionar esos recursos hoy estamos nuevamente en una crisis no solamente de salud del tema de la drogadicción hemos acompañado toda esta llegada de los jóvenes en el proceso de rehabilitación y ellos tienen o sea temen volver a caer a volver a caer en este tema del consumo y de los vicios y definitivamente aquí lo que se haga desde la gobernación y desde las alcaldías va a ser crucial para el futuro de esas tribus que tienden a estar en exterminio o sea ya están mejor dicho en un riesgo de extinguirse especialmente sus culturas y esa cosmovisión pues es muy grande ¿qué se puede hacer en materia de ante esa digamos falta de voluntad como lo decía en su momento el representante Bermúdez ¿cómo usar esas buenas gestiones? ¿cómo usar esas buenas amistades que ustedes tienen para justamente poder que los NUCAC o accedan los recursos que tienen históricamente o se les ayude de otra manera? miren para atender las familias NUCAC hay que cambiar la legislación porque para ellos pueden haber recursos en todas las alcaldías tengo entendido que en las cuentas hay unas cuentas maestras ahorradas pero como para ejecutar la plata con las heridas indígenas se debe tener una capitanía identificada y ellos no la tienen por eso no pueden ejecutar recursos las alcaldías porque se meterían en un problema pero aquí todos lo hacemos digamos así lo que hemos avanzado hemos avanzado es de corazón yo sé los 13 niños que se estuvieron haciendo el tratamiento que la gobernación tiene esa debe asumir esos gastos y tiene que asumir esa deuda y para cumplir con ese tratamiento que se les realizó pero además de ello ahora que llegan al Guaviare nos toca continuar con el acompañamiento y el alcalde y la gobernación lo que hemos manifestado es que con los recursos no de las administraciones sino de los salarios de algunos secretarios de la alcaldía de la gobernación poder ayudar y atenderlos porque pues en estos momentos estamos maniatados pero lo hacemos con mucho cariño y vamos así como lo hemos venido atendiendo vamos a continuar dándole la mano pero si tiene toda la razón aquí es el cambio de legislación tenemos un gobierno que está que se vaya este fue uno de los problemas que no se pudo solucionar porque no se ha logrado verdaderamente dar una solución a cómo tener recursos llegan muchas ONG quien lo creyera esas ONG internacionales a ellos si les entregan recursos los acompañan los ayudan pero a las administraciones los tienen maniatados porque no le permiten invertir recursos en ellos ayer hablamos también de la reunión en el programa PDET que también tiene un capítulo indígena cómo poder jalonar recursos de los PDET para esas comunidades indígenas son algunos de los proyectos que ya hemos presentado que seguramente vienen ejemplo pero hemos presentado para comunidades indígenas la fuga y otros que son los proyectos que van a salir como arreglos viales techos, pisos, acueductos paneles solares son otras tareas para comunidades indígenas acueductos en sus escuelas son actividades y proyectos que estamos realizando y que vamos a realizar pero como tal para las comunidades comunidad NUCAT nosotros fuimos piloto y lo puedo decir a nivel departamental y muy seguramente a nivel nacional fuimos los primeros que hicimos la tarea de sacar un programa piloto de educación para la comunidad NUCAT Macú el año pasado nos funcionó muy bien y allí se benefició no sólo la educación sino que además de esos 666 estudiantes NUCAT se les garantiza su educación con sabedores con los antiguos digamoslo así con los ancestros de ellos a todos se incluye se les entregaron materiales de aseo materiales de camping y otras dotaciones botas, caucho además de eso los kits escolares fue un programa que nos permitió demostrar al país que los NUCAT son importantes destinamos unos recursos y pudimos ahí atenderlos este año ya también firmamos el mismo contrato para garantizar la educación pero una educación digámoslo así con otras estrategias que nos ha funcionado que nos ha servido pero aún así para invertir en temas de proyectos productivos seguridad alimentaria mejoramiento de vivienda en ellos directamente pues los alcaldes que son los encargados de administrar los recursos de las etnias indígenas les ha quedado imposible porque no tienen las posibilidades y en el caso tal nosotros de salud nos ha tocado hacerlo como labor social a través de la S de primer nivel con la Secretaría Departamental de Salud Departamental y Municipal pero obviamente vuelvo y lo repito sin comprometer ninguno de los recursos del departamento ni de las alcaldías sino simplemente como labor social mientras el gobierno nacional que debe venir máximo la semana entrante a hacer mesas de trabajo para mirar cómo les damos alguna solución a corto plazo pero la solución es modificar la legislación nacional el llamado al gobierno nacional debe ser fuerte debe ser fuerte para que ellos realmente entiendan porque usted lo dice es como una labor social pero ellos merecen si son la última tribu nómada si nos llena de orgullo a nosotros aquí en el departamento y es un motivo justamente de orgullo no sólo para el departamento sino para la Amazonía ¿por qué no darles esa atención digna? es que se están muriendo gobernador tiene toda la razón y hemos estado ahí súper pendientes en muchas en muchas actividades y de verdad mire cuando se ha muerto alguien de la comunidad nunca no sabe la tarea y la odisea que nos ha tocado hacer y lo hacemos vuelvo y repito son seres humanos que queremos que apreciemos porque de hecho soy amigo personal de varios pero hay algunos temas ejemplo en educación estamos avanzando enormemente dimos pasos agigantados con ese proyecto piloto educativo que hicimos el año pasado con diferentes estrategias fue tan exitoso que este año el ministerio de educación pues obviamente con nuestra ministra directamente volvió y nos aprobó para ejecutar esos recursos con una asociación indígena del departamento del goviario pero el tema está en este momento liderando también vamos a estar hablando con ellos más adelante para contar sobre todo que marquen esa pauta para que estos jóvenes que llegan así como lo hicimos en educación que dimos pasos pasamos de cero a cien digámoslo así pero mire como le vinculamos otras estrategias que es escolares aseo camping carpas y otra cantidad de cosas plásticos botas caucho ropa otras cosas lo hicimos a través de educación porque nos lo permitió el ministerio pero a veces en otros ministerios no ha sido fácil ahí tenemos algunos llamados y aspiramos dar solución porque son muy importantes para nosotros gran apoyo el que ustedes han recibido desde el ministerio de educación y a propósito de eso nos pregunta un oyente ¿qué pasó con la universidad de la amazonía? mire lo más grato del mundo es lo más mira a ver en términos que siempre he manifestado los políticos ningún alcalde ningún gobernador hacen proyectos ninguno me da alegría poderse lo contar eso lo hacen ingenieros y gracias a todo mi equipo de ingenieros son los que hacen los proyectos ¿qué hace un gobernador? la gestión de los recursos y mi Dios me ha dado una bendición siempre lo he manifestado unos nacen con estrellas y otros nacen estrellados ¿quién lo creyera? tenemos los recursos cerca de 30 mil millones de 25 mil a 30 mil millones de pesos apropiados desde el año pasado pero lo que más nos ha costado es la viabilización del proyecto ¿por qué? porque para una universidad se requieren un sinmundo de estudios no sabían que eran o sea ni siquiera para una vía como es una universidad los estudios son enormes estudios de suelos hidrográficos como se debe construir plantas de tratamiento de aguas residuales o sea una cantidad de cosas llevamos cerca de un año presentando el proyecto íbamos en Ires presentamos nos lo devuelven llevamos cerca de un año sacando adelante el proyecto pero estamos seguros que antes de que finalice el gobierno o sea antes de mitad de año ya tengamos viabilizado el proyecto una vez viabilizado falta el papeleo tenemos la plata faltan los papeles que nos aprueben los diseños porque para una universidad no sólo debe aprobar la gobernación luego lo aprueba la universidad y luego con la misma universidad se hace la gestión para que nos aprueben los diseños los recursos los recursos los tengo apropiados para eso eso es una deuda histórica de los gobernantes con el departamento del guaviare y que nosotros tenemos que no sólo con el guaviare recuerden que nosotros el desarrollo que estamos dando es energético para toda la región igual que el tema educativo debe ser regional sí gobernador nos preguntan por aquí bueno ¿por qué no comprometer al representante que llega a Alexander Quevedo con la tarea del tema de los NUCAC que se apersone del tema de los NUCAC es posible esa yo creo que yo creo que yo creo que tiene que tener varios temas interesantes sí lo ideal es lo ideal es que el representante Alexander Quevedo logre hacerse a un espacio en la comisión quinta donde se manejan los temas ambientales porque tiene todos los problemas que tenemos de deforestación todos los problemas que tenemos de deforestación y pero para lograr acuerdos con las comunidades donde se abandona la deforestación pero se tienen pagos por servicios ambientales donde se implementan diferentes estrategias además de ello yo considero que ya llegó la hora y por eso digo que el parlamentario tiene que ir no hablar aquí en la emisora del departamento del Guaviare sino hablar allá en el congreso y a presentar proyectos de ley por primera vez que haya un parlamentario que presente un proyecto de ley pero el proyecto no una carta no un proyecto de ley el tema de la reserva forestal en la zona de la trocha ganadera que son sabanas totalmente igual que las sabanas productivas del sur del Meta que es Concordia Mapiripan nosotros tenemos las mismas sabanas pero con mejores tierras y mayor productividad aquí en la trocha ganadera se debe presentar un proyecto de ley que organice la tierra del departamento del Guaviare que esa zona que es de sabana pase de ser reserva forestal a zonas productivas a zonas productivas no proyecto de ley que modifique la ley segunda del año 59 modificar la ley segunda que presente el proyecto de ley para eso y que además de ello que permita que todos esos campesinos que ya están establecidos ahí que tienen sus diferentes actividades productivas continúen desarrollándolas pero ya legalmente que puedan tener sus títulos de propiedad y eso solo se hace a través de una modificación de la ley de reserva forestal de la ley segunda del año 59 y otro de estos proyectos las necesidades que tenemos en los temas de salud pero no solo para los NUCAT es que el problema de salud es grandísimo y más con esta liquidación de la EPS de MediMás hoy la preocupación está mejor dicho si lo tienen a los usuarios de punta porque la EPS nueva EPS no va a poder con todos la intermediación en salud hace que las EPS a nivel nacional sean las que administran el recurso y simplemente digamoslo así den un porcentaje de ese recurso a los departamentos a las EPS entonces a las EPS que en este caso sería la EPS de primer nivel entonces la modificación en salud para atender las comunidades indígenas tiene que ser diferencial y ahí eso tiene que quedar en un proyecto de ley la modificación eso es una deuda que se tiene con el país la modificación de salud y es importante de la ley de salud que se deje la atención diferencial a los pueblos NUCAT a los pueblos indígenas pero también a todas las comunidades lejanas del departamento del Guadalajara ejemplo a la EPS para no ir con valores exactos por ejemplo a la ESE le pagan 100 mil pesos por vacunar un niño en la ciudad y esos mismos 100 mil pesos se los pagan por ir a vacunar un niño en Morichal Viejo a dos horas y media en avioneta a doce días por agua o cualquier rincón del departamento del gobierno eso es imposible eso hace inviable la salud del departamento del gobierno definitivamente el sistema tiene que cambiar es el sistema el que se tiene que modificar pero en este momento hay una posibilidad que lleguen otras EPS a ustedes que le han dicho de esa posibilidad bueno recuerden que las afiliaciones al CISBEN las manejan las alcaldías y son ellos los que solicitan las EPS pero por el momento lo que nos han manifestado es que deben migrar los de Medimás en el departamento del gobierno a la nueva EPS muy bien pues ya llegó la torta y vamos a estar comiendo torta aquí con el gobernador Eider Palacio gobernador le agradecemos haber atendido esta invitación contarle a los oyentes y a toda nuestra audiencia de Marandúa pues esas gestiones importantes que usted viene y esos compromisos que sigue justamente en el departamento la invitación entonces para hoy la entrega de la residencia escolar que va a estar haciendo en donde es a todos los amigos de Cuguay Panguana 2 La Paz Alto Glorias manifestarles que hoy vamos a estar allí en el caserío La Paz haciendo entrega no inaugurando recuerden que no simplemente que la comunidad lo reciba y que se dé cuenta como directamente veeduría ciudadana de que la obra quedó bien y que va a prestar un excelente servicio porque no podemos esperar hasta que pasen las elecciones para inaugurarla no la vamos a inaugurar simplemente llega la comunidad revisa que esté bien le entregamos las llaves pare de contar ni discursos ni nada así que vamos a compartir con la comunidad pero si vamos a hablar de otros temas importantes mire todo todo el sector del río Inirida de La Paz nada más para el ejemplo de la vereda La Paz son 114 paneles solares de última tecnología que le prestan le van a garantizar un servicio con las baterías nuevas a 20 años entonces estamos en esa socialización visitando las casas pero ya está el contrato firmado ya están verificando que efectivamente si exista la casa que la coordenada esté bien todas esas cosas para hacer la entrega y todos esos programas vamos a estar hablando hoy obviamente vamos a hablar de salud allí en el sector y de otras situaciones uno de ellos el clave el abandono de la deforestación entonces ahí vamos a estar compartiendo allá en La Paz entonces la invitación especial para que nos acompañen hoy en la reunión excelente gobernador pues gracias por sumarse a este especial que hacemos hoy en nuestro aniversario y gracias por también ser parte de la historia de Marandúa a ustedes de verdad que gracias por permitirnos desde siempre desde nuestros inicios antes de ser de estar en el consejo 2003 cuando hacíamos las actividades comerciales y ahora siempre por el acompañamiento del consejo diputado alcalde gobernador Marandúa ha sido fundamental para la información que debe llegar clara, concisa directamente a la comunidad de la comunidad que debe llegar a la comunidad